Las 6 frases más impactantes del Niño del Terror La historia del Niño del Terror ha dejado impactado a más de uno por la connotación de los crímenes y por sus reveladores relatos que explica paso a paso el operativo y captura de quien se convertiría en el asesino en serie más joven en la historia de Ecuador a inicios del año 1990 y no menos impactante fueron las frases que quedaron grabadas dichas en varias ocasiones por el propio Juan Fernando Hermosa aquel joven de tan solo 16 años que llegó a tener más crímenes que su propiedad a continuación te presento las 6 frases más impactantes del Niño del Terror como dato adicional esto se reveló en un documental policial producido por los hermanos Vladimir y Marco Soasti un documental denominado Tras las sombras del Niño del Terror ¿Cuánto hay para ver duro? No era un secreto que Juan Fernando Hermosa se convirtió en toda una celebridad del crimen los medios de comunicación de la época lo acecharon y se dieron un verdadero festín con su historia debido a esto él supo sacar su ventaja de la situación empezando a cobrar grandes cantidades de dinero a la prensa por las entrevistas creando así el mismo esta peculiar frase para decirla cada vez que la gente solicitaba conocerlo o los periodistas entrevistarlo Raúl, a ti te apesa la vida, ¿no? Esta frase amenazante se atrevería a decirle frente a frente a Raúl Cazares el mismísimo director del centro carcelario en el que Hermosa pagaba condena al encontrarle una botella de whisky en su celda Cazares la retiraría despertando la ira nuevamente de Hermosa e increpando al director Raúl, a ti te apesta la vida, ¿no? Comamos a medias, mi mayor Juan Fernando Hermosa en sus primeros días de detenido temía ser envenenado a la hora de cada comida solicitaba como toda una celebridad la presencia de un alto oficial de la policía para comer juntos y del mismo plato Comamos a medias, mi mayor sabría decir, según testigos Una vez que el jefe policial probaba dos o tres cucharadas del plato de Hermosa el niño del terror satisfecho comería su cena con mucha más tranquilidad Yo no soy perro para comer en carrina Nuevamente la hora de la comida sería un total conflicto para Hermosa y los agentes que lo resguardaban apenas a unas horas de estar bajo custodia uno de los agentes policiales le pasó la comida en un contenedor plástico Esto desataría repentinamente su ira rechazando el gesto de la gente diciendo Yo no soy perro para comer en tarrina Si a mí me quieren dar de comer tiene que ser en un plato y no en tarrina como a los animales Cuando asalto, yo mato Lo dijo sin tapujos en las declaraciones y un careo frente a un supuesto sobreviviente En referencia a una acusación directa La víctima aseguró conocerlo Hermosa a su vez manifestó no conocer a la víctima diciendo muy molesto que estaba mintiendo Usted miente, le dijo Si yo lo hubiera asaltado usted no estaría vivo porque cuando yo asalto, yo mato Culminaría diciendo Hermosa Al escucharlo la víctima decidió retirarse y no poner la denuncia en su contra Díganles a estos perros de la OID que los mataré y me deberé su sangre Cuando Juan Fernando Hermosa parecía rehabilitarse sucedería lo impasable A dos años de estar cumpliendo sentencia él escaparía de la cárcel de menores asesinando esta vez a un policía Fue tan sanguinario el ataque que Hermosa se tomó el tiempo para dejar un mensaje escalofriante Escalofriante Esto te pasa por soplón Díganles a esos perros de la OID que los mataré y me beberé su sangre La policía se tomó muy en serio esta amenaza Y los agentes de la OID que participaron en su captura fueron removidos y protegidos por seguridad Ahora sabemos por qué Juan Fernando Hermosa se ganó el alias del niño del terror Sus despeluznantes frases y confesiones de sus crímenes quedaron grabados como testimonio en una historia llena de tragedia y de dolor Hermosa de 16 años fue acusado de asesinar a 17 personas pasando a la historia como el asesino en serie más joven en el Ecuador pero de no haber sido por la policía nacional quien sabe a cuántas personas más hubiera asesinado Sin duda la historia del niño del terror fue un caso mediático que conmovió a todo un país Nunca se quedaron quietos Se quieren regresar y quitarle el agua a mí Entonces yo de ver esa reacción les disparaba Entonces yo de ver esa reacción que yo no tenía otra salida les disparaba Lo más importante y la característica más dura de este trastorno es que no se ha inventado en ninguna parte del mundo ningún tipo de tratamiento clínico farmacológico médico psicológico o psicoterapéutico Eso significa que un psicópata es un individuo que tiene un problema de su personalidad y morirá con ese problema de su personalidad y jamás haga lo que haga el Estado en este caso el Estado ecuatoriano o el Estado de cualquier parte del mundo se lo podrá rehabilitar No existe rehabilitación Más delgado y con facciones demacradas por una fuerte enfermedad que habría sufrido en Colombia apareció el tristemente célebre Juan Fernando Hermosa líder de la banda del terror Con su acostumbrada sangre fría reconoció que él y Milton Robalino dispararon sobre el policía Ángel Sailema al escapar del hogar de tránsito de Quito el 17 de junio pasado Yo lo que busqué es irme a Colombia para huir de aquí de la ley de aquí y porque estaba prófuro del centro de menores Las armas para el escapelas proporcionó su amante Yadira Vargas Fernández hoy también detenida Una vez libres se dirigieron a Neiva, Colombia a través de la frontera nororiental Hermosa se separó de sus compañeros porque estos se habrían enrolado con unos homosexuales Luego se trasladó a Bogotá donde sobrevivió gracias a la venta de unas joyas Las cuales las iba vendiendo de poco en poco El delincuente fue detenido por la policía colombiana en la localidad fronteriza de El Orito Por una información reservada de la policía de Colombia es reconocido y detenido en ese lugar el día lunes 22 El niño asesino por su peligrosidad sería trasladado en los próximos días a los calabozos del CDP Espero que la historia les haya gustado Apóyennos con su like suscríbanse y comenten Que tengan muy buena noche ¡Gracias! 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 Gracias.